Agro TV, la nueva visión del sector agropecuario de Panamá, presenta Bienvenidos amigos a una nueva edición de Agro TV, les soy Manolo González Cano, esta mañana desde Lepina de Santa Rosa en Santiago de Veraguas. Hoy está con nosotros nuestro primo hermano Miguel Enrique González Cano, o Miguel Enrique Cano González, porque siempre nos dice primo, González Cano o González Cano, siempre somos de la misma parra. Primo, gracias por invitarnos a esta cuarta feria familiar de Miguelito Cano y familia, bueno, que vamos a tener en el día de hoy porque ya se está dando cita mucha gente y definitivamente mucho espectáculo para presentar a los amigos televidentes. Como no primo, primeramente vamos a darle gracias a Dios que nos permite hoy en la cuarta feria familiar Miguelito estar aquí con ustedes, con la familia y con muchos amigos. Estamos organizando o tenemos organizada la cuarta feria familiar Miguelito, lo principal de esta fiesta es reunir la familia, por eso se llama feria familiar, la familia y los amigos, porque un buen amigo, serio y honrado es como un hermano para uno, entonces esta es una fiesta eso, amigos y la familia Cano González. Esto es para unir a la familia y darle reconocimiento a la familia, bueno, nuestra familia Cano González que se dedica a diferentes rubros del agro, en lo que es ganadería, de carne, de leche, braman puro, siembra de arroz, siembra de maíz, o sea, reproduciendo para el país, esto es lo que es la familia Cano González. Primo, muchas personas nos han preguntado, bueno, la familia Cano, sus orígenes, de dónde son, qué hacen, ya usted explicó a qué nos dedicamos en la gran mayoría, pero es una familia que realmente se ha ubicado en diferentes partes del país y como decía siempre nuestro amigo, a quien le mandamos un cordial saludo al gavilán montañero Provencio Ramos, el santeño donde va es persona distinguida. Así mismo es, primo, nuestra familia Cano, originaria de las Tablas, punta fogón de las Tablas, puedo contarle que cuando nació mi bisabuelo, el día que nació mi bisabuelo, ese mismo día nació Belisario Porra, y vivían frente a frente con casas en punta fogón, calle abajo de las Tablas, como decimos, que hoy día, mira, después de tanto tiempo hoy, una nieta de mi papá es reina del carnaval, casualmente de calle abajo de las Tablas. Bueno, de ahí depende nuestra familia, pero se ha regado casi a nivel nacional, un grupo buscó para arena, hay otro grupo en Pedasí, grupos en Panamá, en diferentes lugares de la República de Panamá, y donde hay un Cano, hay gente trabajando. Con una abraza a Miguelito Cano esta mañana, efectivamente, mucha historia que contar, gente trabajadora, gente de buen corazón, y sobre todo, panameños que realmente hoy se proponen brindar lo mejor de sí para construir un mejor Panamá. Vamos a nuestro primer cambio comercial, y ya regresamos con más de AgroTV. Ya regresamos, gracias a Multibank. Hoy es el día de ver las mejores oportunidades de préstamos agropecuarios. Visítanos en la sucursal más cercana. Estamos por todo el país. Hoy es el día de ser vidallonario en Multibank. Nutri-Pack SA, empresa 100% panameña, dedicada a la fabricación y comercialización de premezclas, vitamínicos minerales, sales mineralizadas, y suplementos alimenticios de la más alta calidad. Llámenos al 290-1018 o al 290-1028, y con gusto le enviaremos un experto que le formulará la mejor receta para el crecimiento de sus animales. ¿Tiene problemas con la mastitis en su ganado de producción? Distribet le ofrece Neomass Triple, suspensión antibiótica de amplio espectro para el tratamiento intramamario de la mastitis en vacas en lactancia. Recuerde, Neomass Triple, suspensión antibiótica de amplio espectro, le brinda seguridad, confianza y pronta recuperación. De venta en los mejores almacenes agropecuarios del país. Distribuye para todo Panamá Distribet SA, calidad a precio justo. Y bien amigos, de esta mañana también nos acompaña el licenciado Felipe Cano González. Primo, gracias por acompañarnos. Hoy es un día muy especial para la familia Cano González, y principalmente para la cuarta Feria Familiar de Miguelito Cano. Pues destacar primero que nada a la familia. La familia hay que estar unida, es el que fortalece a la sociedad y a los países del mundo, en especial Panamá. Y es lo que estamos haciendo aquí en familia, compartiendo, viendo lo que es el agro, la alta genética que Miguel tiene, muy buena, tú conoces muy bien de esto, en tanto en el equino, vi unos animales también ahí de la raza que traen ahora de Brasil. Y yo creo que esto es lo que tiene que hacer el productor, lo que tienen que hacer los gobiernos, es trabajar en beneficio de esta gente, que se sacrifica, hacen unas altas inversiones, porque estos animales, la genética es muy cara. Y yo creo que por ese es el camino que hay que llevar al país, al productor, al que te lleva la comida a la mesa. Y nosotros lo consumimos, yo creo que hay que apoyarlo. Y esto es algo familiar, esto hay que impulsarlo. El gobierno tiene que poner los ojos en este tipo de ferias donde exhiben alta genética, donde, mira los niños, la familia, aquí hay cariño, hay confraternidad, y eso es lo que creo que hay que impulsar. Felipe, nos decía Miguelito en su intervención, que la familia Cano es una familia que hoy dedica toda su fortaleza al sector agropecuario. Ahí cimenta justamente esa unión familiar, ese trabajo, ese esfuerzo, y yo diría ese amor por este país. Bueno, la familia Cano tiene, por lo tanto, como 50 años de estar en el sur de Veragua. Ha impulsado la ganadería, la producción de arroz, la producción de leche, la producción de carne, son gente decente, somos decentes, somos respetuosos, y hemos dado dignidad a la región del sur de Veragua, donde se produce. Y ahora estamos incursionando en el turismo, y eso es importante. Por eso felicito a Miguel, que se ha atrevido a hacer esta feria, esto cuesta, y yo creo que hay que impulsarla, hay que ayudarle, y las instituciones correspondientes que tienen que ver con esto, tienen que mirar a estos sectores. Felipe, hoy también se te hace un reconocimiento por parte de Miguelito Cano, cómo te sientes, y yo diría, pues, tanto a ti, como a mí, como a Jaime Penedo, que somos parte de este núcleo familiar, que le hemos dado un impulso a este país, y que día a día seguimos haciendo que Panamá crezca mucho más. Mira lo que tú haces en los programas, cómo tú ilustras a la sociedad panameña de diferentes temas relacionados con el sector agropecuario. Eso es un aporte que tú le das porque te educaste, tuviste esa oportunidad, que tu papá te educara, tu mamá. Mira a Jaime Penedo, mucha gente dice que es Jaime Penedo, Jaime Penedo es familia de nosotros, de los Cano, nieto de un hermano nuestro, y aquí está con nosotros, es tocable, tú lo puedes tocar. Ha participado y ha dado la cara por el fútbol panameño, por la patria, y nosotros incursionamos de repente en la política, y la verdad que hemos avanzado bastante. Ya estoy retirado, estoy retirado, pero seguimos siendo honestos. Tuve 35 años trabajando en el campo político, nunca subí ninguna fiscalía, y aquí estamos, dando la cara. Son las palabras de Felipe Cano González esta mañana con todos nosotros, disfrutando de esta cuarta feria familiar de Miguelito Cano y familia, y definitivamente hoy muy orgulloso porque la familia Cano, como bien lo explica, ha dado y siempre estará presente en nuestro país. Vamos a buscar algo comercial, y cuando regresemos, continuamos aquí desde la cuarta feria familiar de Miguelito Cano y familia. Pronto regresamos con más de AgroTV. Me dedico a la agricultura aquí en Tierras Altas, y mi día empieza siempre con la Frontier. Te cuento que es un vehículo bastante robusto, ya que tenemos aquí un terreno bastante accidentado. Debido al clima siempre están lodosos los caminos, y la Frontier no nos abandona, es nuestro machete de día a día. Tiene mucha fuerza, se siente muy cómodo y seguro para manejar. Carretera abierta, en pendiente, con carga o sin carga, él siempre va a subir. Con mi Frontier llueve o truena o la empague, mi producto siempre tiene que salir al mercado. El Frontier está listo para lo que sea. ¡Meto! Este segmento llega por cortesía de Distribet S.A., productos internacionales y nacionales con alta calidad a precio justo, que le tiene a la venta Coliver L.A., en tectosina inyectable de amplio espectro, para el control y tratamiento de parasitosis gastrointestinales y pulmonares en bovinos, ovinos y caprinos. Distribet S.A., calidad a precio justo. Jaime Penedo, un campeón, Jaime Penedo, un campeón, tú juegas con elegancia, si hiciste desde tu infancia, un pacto con el balón. Mides con tu corazón la portería como tal, y das un brinco letal cuando el tiro te señala, como si tuvieras alas para atajar un penal. Estamos de vuelta, amigos, con Auro TV. Continuamos esta mañana y hoy tenemos una persona muy especial. Y por supuesto, para todos los panameños, el gran portero de la selección nacional, Jaime Penedo Cano. Jaime, gracias por acompañarnos. Hoy es un día de mucha fiesta, hoy es un día que vas a acompañarnos por primera vez en un tipo de actividad y que está reconociendo el país, la agricultura, la ganadería, el folclor y, por supuesto, las lindas tradiciones. Bienvenido, Auro TV. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contento, estoy muy feliz, la verdad que muy agradecido. La verdad, estar aquí hoy, con esta parte de mi familia, me llena de orgullo. Y la verdad que ahora que ya he dejado el fútbol, seguro que estaré más a menudo. Jaime, has tenido hoy mucho reconocimiento de personas, de niños sobre todo, que están compartiendo contigo tanta alegría. Conocer a Jaime Penedo en persona creo que es una gran experiencia, pero también ese orgullo que siente la familia Cano de todo este trabajo, toda esta labor que tú has realizado. Hablamos también un poco del presente y el futuro de Jaime Penedo. El orgullo es mutuo, el orgullo es mutuo también. A mí me da mucho orgullo llevar ese apellido, una familia muy grande, una familia trabajadora, luchadora. Y, bueno, quiero que lo sepan, para mí estoy muy contento, estoy muy contento de pertenecer, de llevar ese apellido, lo repito. Y, bueno, mi presente, mi presente, estoy muy contento en Panamá, estoy, como te comenté, fuera de cámara, estoy recién adaptándome a todo, asistiendo a actividades en las cuales antes no podía hacerlo, como es esta, como para mí todo es nuevo, pero te digo en serio, es realmente lindo, realmente bello el compartir aquí. ¿Cómo ha sido este recibimiento por parte de la familia? ¿Cómo ha visto este calor que tal vez desconocías, no porque querías, sino por tu trabajo, por tu dedicación, por tu disciplina, que has justamente impreso en el deporte del fútbol a nivel nacional y mundial, hoy una persona altamente reconocida, llevando en grande el nombre de Panamá? Sí, desconocí un poco por, bueno, por los sacrificios que uno tiene que hacer a la hora de cuando te dedicas a una carrera, ¿no? Y cuando la gente, las personas esperan ya mucho de ti, tienes que enfocarte mucho en lo que haces, ¿no? Pero el recibimiento fue con mucha alegría, te digo, es como si nos hubiéramos visto todos los fines de semana, ¿verdad? Y creo que eso es lo lindo, eso es lo lindo de la familia, eso es lo lindo de esta parte del país, ¿verdad? Todo es muy tranquilo, todo es muy positivo, todo es muy sereno, estoy muy contento, ¿sabes? Jaime, en el fútbol, ¿qué nos espera? Bueno, en el fútbol sabes que lo dejé, yo creo que Panamá queda en buenas manos a nivel de selecciones, tenemos un muy buen técnico, creo que es cuestión de trabajar, que los muchachos sigan con los pies en la tierra, ¿verdad? Que nosotros somos un equipo trabajador, luchador, ¿verdad? Que tenemos que hacer un espacio en lo que es un fútbol demasiado competitivo a nivel internacional y de mi parte, bueno, de mi parte creo que ser el leo al fútbol de una manera ahora fuera de las canchas y porque al final uno aprende mucho durante todo este trayecto, ¿no? Cómo no, hoy se te va a hacer un reconocimiento por parte de Miguelito Cano, ¿cómo te sientes con este homenaje? Orgulloso, orgulloso, la verdad que contento, feliz. Cómo no, gracias Jaime Penedo esta mañana con nosotros, disfrutando de mucha alegría, sobre todo de esa parte familiar que por muchos años habías perdido por tu trabajo, por tu dedicación, pero que estoy seguro que a partir de este momento vas a poder vivir tantas emociones en Panamá y con tantas personas y los palameños sobre todo que te queremos por ese gran trabajo que has realizado a nivel del fútbol. ¡Vamos a un cambio! ¡Ya regresamos con más! En breve regresamos gracias a Almacenes Agropecuarios Melo, confianza por tradición. Si quieres saber lo que ocurre en el sector agropecuario de Panamá y el mundo, sintoniza de lunes a viernes de 5 a 5 y 30 AM y los sábados de 5 a 6 AM el Boletín Agropecuario a través de Radio Panamá 94.5 FM, conducido por un equipo de profesionales de alta calidad y experiencia. Ya lo sabes, el que no escucha el Boletín Agropecuario no sabe lo que pasa en el mundo agropecuario. ¡Sintonízalo! ¡Ah! 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 Almacenes Agropecuarios Melo, con más de 55 sucursales a nivel nacional. Trabaja de la mano del productor desde sus primeros pasos, ofreciendo los mejores productos y asesoría de nuestros profesionales en el sector agrícola, avícola, porcino, equino y ganadero. Con esto, Empresas Melo contribuye al crecimiento de los productores en Panamá. Almacenes Agropecuarios Melo, confianza por tradición. ¡Llegamos a 14 años y tú eres nuestro invitado especial! Agro TV celebra sus 14 años. Viernes 17 de mayo, Jardín Don Jim en Sardinillas de Colón. Cantabera con Tano Mojica, Raquelita Castillo, Miguelito Cano, Dayna Moreno, Evila Rocha, Nenito Vargas y la Maquinaria Plumas Negra. Además, lazos libres, desafío de gallo, organizada por la Cuadra de los Playones. Viernes 17 de mayo, Sardinillas de Colón está de fiesta, Jardín Don Jim en la celebración de los 14 años de Agro TV. Porque nacimos para ser la visión del sector agropecuario. Y hoy somos un programa sin frontera. ¿Tienes problemas con las piezas de tu auto? Nosotros en HP Import & Export somos especialistas en repuestos originales, genéricos y de alto rendimiento para autos europeos, americanos y japoneses. Por eso te garantizamos en el menor tiempo la entrega en Panamá. Ah, y si requieres el servicio de paquetería y carga de Estados Unidos a Panamá, también lo solucionamos. Llámanos, somos HP Import & Export. Teléfono en Miami, 786-597-1933. En Panamá, 832-5905. E-mail, hpsales1, arroba gmail.com. Estamos de vuelta gracias a Almacenes Agropecuarios Melo. Confianza por Tradición. Y bien, amigos de Oro TV, hoy no podía faltar el género, la belleza panameña, la belleza tableña y, sobre todo, nuestra reina del próximo carnaval, el mejor carnaval del mundo, el carnaval de las tablas. Grace Marlene Cano Cano I, reina de Calle Abajo de las Tablas, la turna triunfadora. Marlene, gracias por acompañarnos hoy en esta Feria Familiar de nuestro primo y tu tío, Miguelito Cano. Muy contento y, sobre todo, muy sorprendido de tanta gente que ha llegado, que ha venido a acompañar a esta Cuarta Feria Familiar. ¿Cómo te sientes y para los amigos de Agro TV? Muy feliz y contenta de estar apoyando en esta Cuarta Feria Familiar a mi tío Miguel, gemelo de mi papá Felipe Cano. Es una fiesta donde se ve la unión familiar, que es muy importante, así que aquí estamos apoyándolo este año y los años que vienen. Grace, ¿cómo nace esa idea de ser reina de un carnaval tan importante en Panamá, en el mundo? Porque hoy nos hemos constituido justamente con tanta alegría, con tanto fervor, con tanta tradición y yo diría con ese orgullo de ser panameño. Bueno, desde muy pequeña, ese fue mi sueño, desde muy pequeña iba a las tunas, participaba del carnaval tableño y mientras fui creciendo ese sueño fue creciendo conmigo. Y bueno, al fin ya, para este año 2020, estoy cumpliendo mi sueño de ser reina acá debajo de las tablas. Es una etapa muy difícil, es una etapa de muchos compromisos. ¿Qué estudias? ¿A qué te dedicas? ¿Qué le dices a tu tuna triunfadora, a tus amigos, a tus seguidores, a la familia, a todas las personas que de seguro te vamos a apoyar para que sea el mejor carnaval y el más inolvidable? Bueno, estoy estudiando negocios internacionales, ya estoy terminando mi carrera universitaria. El carnaval requiere muchos compromisos, mucha preparación, tanto física como mentalmente. Este año es mi año de preparación, lo voy a dar todo para los carnavales 2020. Ok, próximos compromisos, ya que se avecinan, para que invitas a todos los amigos de AgroTV a que te acompañen, a que participen, porque también se requiere de tomar muchos fondos, de muchas actividades, porque en un carnaval se invierte mucho dinero, en mucho lujo, mucho esplendor y mucha alegría, sobre todo en un carnaval de cuatro, de seis días, donde los panameños disfrutamos a gran cabalidad. Bueno, mi próxima actividad es el 17 de mayo, ya ahorita, y todo el año van a venir muchísimas actividades en la ciudad capital, en las tablas, así que espero que todos me apoyen y los espero en todas mis actividades. Como no, Grace Marlene Cano Cano, Grace Marlene I, reina de Callabao en las tablas, la tuna triunfona, recuerde, hay que apoyar a nuestra reina para que este carnaval que viene en el 2020 sea el más inolvidable. Vamos a un cambio comercial, cuando regresemos, vamos a la parte final de este programa, con mucha alegría, para todos ustedes. Este segmento llegó por cortesía de Beter Flucina F, antibiótico bactericida antiinflamatorio para el uso en bovinos, equinos, porcinos, caprinos y caninos, indicados en procesos infecciosos, contusiones o golpes, de venta en los mejores almacenes agropecuarios del país, distribuye para todo Panamá, Distribet S.A., calidad a precio justo. Este segmento llega por cortesía de Subasta Ganadera de Panamá. Ya estamos en Darién, Chepo, Coclé, Los Santos, Veraguas y Chiriquí. Y ahora nos vamos hasta Tortide Chepo, con la Subasta Ganadera de Panamá. De frontera a frontera, con la familia ganadera, Subasta Ganadera de Panamá, donde tu ganado vale mucho más. En Tierra Chiricanas encontramos a un grupo de empresarios quienes con el concepto de agricultura hidropónica crearon Veggie Fresh Investment, considerada una de las inversiones más grandes de los últimos 30 años dentro del agro panameño, para elevar la imagen del producto nacional, no solo en materia de calidad y capacidad de entrega, sino también en estándares de medios de producción. Con el reconocimiento a la innovación tecnológica y emprendimiento empresarial por Senacid y la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, podemos enfatizar que Don Guillermo Villarreal Jiménez es un productor que avanza. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Seguimos con más de la FSA en AgroTV. Educación, investigación y extensión son los pilares de la vida universitaria y la FSA lo expone en la Feria Internacional de David a través de sus diferentes proyectos, logros y avances. Seguimos conociendo estas exposiciones. El cultivo de arroz es una actividad que contribuye a la seguridad alimentaria para miles de panameños. Por ello, la FSA avanza investigaciones para el mejoramiento y rendimiento de este rubro. Grandes cantidades de hectáreas de la finca FSA de Chiriquí se cultivan cada año, con los debidos cuidados para garantizar una alta calidad del producto. Este año se realiza la plantación de las variedades UP80 y FSA 616, en las tinas de las parcelas de la finca en Chiriquí. Labor realizada por personal de campo de la facultad. Los estudiantes de la FSA también participan de esta actividad. Desde sus primeros semestres tienen la oportunidad de vivir estas experiencias en sus cursos de producción agrícola. Con el apoyo de investigaciones de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, la producción de arroz en esta y otras provincias del país se fortalece cada año, para aportar a la soberanía y seguridad alimentaria. Los programas de extensión de la FSA alcanzan a un importante número de productores de todas las regiones del país, a través de giras, jornadas pecuarias, días de campo, asesoramientos y servicios que ofrece la Facultad de Ciencias Agropecuarias en todas sus sedes y centros de investigación. Agrocultura Documento impreso y digital con contenido científico, académico, cultural, de investigación y extensión, que aportará a las comunicaciones del sector agropecuario, la gastronomía y las ciencias de la familia. La revista Agrocultura está en internet, para que usted pueda descargarla en formato PDF o para su lectura en línea. También puede encontrarla en nuestras redes sociales. Le invitamos a conocerla y a formar parte de la nueva visión de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá. FSA Educación para un mejor futuro del sector agropecuario, la gastronomía y la familia. Yo soy FSA. Primero que nada, si va a ser una inversión para un vehículo que es una herramienta de trabajo, hay que analizar. Este es un motor 2.52, cuatro cilindros de seis válvulas. Nissan utiliza un sistema de brazos aislados al eje rígido. Cada llanta tiene un sistema de amortiguación inteligente. Da para la ciudad sin consumir mucho. La Nissan se fue arriba en pionero en ese aspecto de la comodidad del pasajero. Y sin perder el ámbito laboral, o sea, la carga. Ya sea por carga, por fuerza, por comodidad, por trabajo. Esta fue la mejor opción. Mi Frontier está listo para lo que sea. Distribuye para todo Panamá, Distribet S.A. Calidad a precio justo. Y bien amigos de AgroTV, todo lo bueno tiene su final. Hoy, en la cuarta Feria Familiar de Miguelito Cano, hemos llegado a la parte final de este programa. En compañía de Daira Moreno, la muñeca que canta, realmente muy complacido hoy porque Daira no solamente nos trae alegría, nos trae sentimientos, nos trae su décima, nos trae su canto, nos trae tantas tradiciones y tantas costumbres en Panamá. Daira, gracias por estar con nosotros hoy en esta cuarta Feria Familiar de Miguelito Cano, disfrutando en compañía de tantos amigos y de tantas amistades. Entonces, recordemos un poco y hablemos algo de Daira Moreno. Muchas personas me han dicho, Daira es oriunda arenas de la establa. ¿Cuál es tu origen? Bienvenida a AgroTV. Bueno, a todos los amigos de AgroTV. Sí, cuando mi papá y mi mamá se unieron por cuestiones de... Primero, mis abuelos maternos se trasladaron a Arenas de Quiebro, oriundos del Cerro Canajagua de Bayano de las Tablas se trasladan a Arenas de Quiebro. Los papás de mi mamá. De igual manera, el papá de mi papá y la mamá de mi papá, mis abuelos paternos, dejan a mi papá en Arenas de Quiebro y ya estaba mi mamá también allá. Se casa mi mamá con mi papá en el Valle de Arenas. Pero mi madre, mis abuelos maternos se regresan a la ciudad de las Tablas, a la tiza. De allí, siempre que mi mamá fue a darnos a luz, nosotros somos cuatro hermanos, ella se venía para las Tablas. Los cuatro nacimos en el Hospital Gerardino de León de la ciudad de las Tablas, pero viviendo en Arenas, en el Valle de Arenas. Daira, ¿qué recuerdos te trae y dónde nace esta unión con la familia Cano? ¿Qué es lo más bonito que recuerde de todo esto? Bueno, cuando yo estaba en la escuela, yo siempre fui una niña que me gustó siempre generar ingresos. Me acuerdo que hacía rifas a 10 centavos. Siempre recuerdo que apenas sonaba la campana de la escuela, yo me iba rapidito para la casa, me cambiaba de ropa y me iba a coger los nances de los potreros del señor Toño Cano, Antonio Elías Cano, la señora Mercedes Peralta, su esposa. También con Toñín, el hijo de Mercedes y de Toño, que falleció en un accidente siendo un adolescente, tuve la oportunidad de que él me orientara en las primeras veces que canté décima en escuela primaria. Además de eso, recuerdo cuando muy niña estaba en el teléfono público del lugar donde hice mi niñez, las flores de arenas, y llegó el señor Tinso, Tinso Cano, hermano de Toño, y me dice, Daira, yo le voy a regalar una novilla a usted. El señor Tinso me regala una novilla, la primera novilla brahman. Tinso siempre ha sido, creo que pertenece a Crisepa, de la genética pura del brahman, me regala una novilla, y de ahí seguimos incursionando en el camino de la ganadería. Así es que siempre recuerdo cosas muy buenas, muy sanas, como dije hace un rato, dentro de la inocencia, yo nunca le pedí permiso al señor Toño para ir a coger los Nancy, pero yo me iba rápido, antes que los otros niños llegaran. Y cuando los carros iban a arena, porque el camino para llegar a arena era de muy difícil acceso, dos, tres carros en seis meses, yo quedaba en la carretera con la botella Nancy, parada para que la persona que iba manejando el carro me la comprara. ¿A cuánto? A 10 centavos. Y siempre me la compraron. Daira, este próximo viernes, 17 de mayo, Agro TV va a cumplir 14 años, ininterrumpidamente, de estar al aire. Tú vas a estar ahí con nosotros, nos vas a acompañar, va a estar Raquelita Castillo, Miguelito Cano, Tano Mojica, los hermanos Huerta, José Gusto Brose, y por supuesto, en la noche, Manuel Lenito Vargas. ¿Algo? Un adelanto, para que la gente nos acompañe ese viernes, en el Jardín Don Jim, en Sardinilla de Colón. Bueno, primero Dios, 17 de mayo, la fiesta de nuestro gran amigo, el doctor Manolo González. Daira Moreno va para Sardinilla de Colón. Como dije hace un rato, Manolo, yo casi no voy a Panamá y a Colón, pero por nuestra amistad, allá, si Dios nos los permite, vamos a estar. Así que de seguro, espero nos apoyen, y allá los esperamos a todos. ¿Algo? ¿Algo para que la gente quede un poquito picada? Doctor Manolo González, especialista en el agro. Tu trabajo hace milagros en nuestras áreas rurales, porque ensanchas los canales agrícolas con tu fe, y todos sabemos que por esa gran experiencia, sueles brindarnos docencia a través de AgroTV. Gracias, Daira, gracias. Gracias, y ahí nos vemos el viernes 17 de mayo, Jardín Doñín, Sardinilla de Colón. En esta ocasión, se le pide a su amigo Manolo González, no sin antes recordarles que nos vemos el próximo domingo de 7 y media a 8 de la mañana, aquí en AgroTV. Un programa sin fronteras. Felipe, Jaime y Manolo Felipe, Jaime y Manolo No es figura sin igual Sin la feria familiar Nunca me han dejado solo Hoy mi verso Lo enamoró Pero primero la fe O Felipe Te diré Cantando la mejorana Oye, qué lindo Programa Que tienes de TV Oye, qué lindo Programa, compadre En TV Abro TV, compadre Abro TV Abro TV Abro TV